Son secretos de novelas y calla corazón Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen jueves, ya llegamos al día jueves Estamos cerquita del fin de semana, este primer fin de semana de primavera del 2015 para disfrutar el descanso y el tema de hoy que les va a encantar Yo sé que les va a encantar, 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 a esa japonesa le va a encantar Les va a encantar, Pedro, bienvenido el día jueves, escuchate esto que te va a encantar a vos también Tiene que ver con las cortinas musicales, o sea, los temas musicales de las diferentes novelas Los temas musicales que identifican a cada una de las novelas, con los actores, con los cantantes Esos que, mirá, suenan dos acordes y vos ya sabés de qué novela está hablando A ver, sí, una voz en el teléfono, ese tema Porque, yo te juro, una voz en el teléfono hubiese existido si el Paz Martínez no componía una lágrima sobre el teléfono, que así se llama el tema musical Y yo creo que el tema de una lágrima sobre el teléfono tampoco hubiese existido para el Paz Martínez si no estaba ese novelón escrito por Migré Que es feo, el novelón lo hizo ella No, bueno, no importa, rapidito, ya pasó Sí, bueno, alguna cocarda me tengo que colgar En este canal, de canal con Raúl Taibo Que se puede pasar a novelar ese éxito acá en canal 9 Y después, este último fin de semana, no sé si me vieron acá en la pantalla del 9 Sí, porque soy capuzoto, todo por dos pesos Me invitaron al programa que hace Edith, ¿no es cierto? Y Diego Ramos, me importa, ya me las voy a cobrar Acá, te lo cantamos un poquito de pollo Y Diego Ramos, ese programa que empezaron hace muy poquito Que se llama Está Cantado Han iniciado una nueva etapa, este último fin de semana Que es que adivinen las canciones de novela ¿Y qué me tocó? Bueno, me tocó... ¡Ah, me tocó! Maleria Lynch, cantando La Extraña Dama Y yo dije, sí, La Extraña Dama Pero claro, ese novelón con Jorge Martínez Y con la inolvidable de Luisa Culió ¡Qué novela! La Extraña Dama también Con la reina de las telenovelas, la señora Luisa Culió Bueno, pasa eso, que está tan entremezclado Que uno no puede escuchar un tema sin pensar en la novela Y justamente vamos a poner en Mi Corazón es tuyo La cortina musical La Canta Axel, nuestro argentino Que brilla allá en México Y vamos a aprovechar acá en Secretos de Novelas ¿Por qué? Porque justamente en la tarde nosotros empalmamos una novela con otra Entonces no tenemos la posibilidad de escuchar las cortinas musicales Y justamente le toca a un argentino Y para todas las fans de Lucero Para las lucerinas En Por Ella Soy Eva La cortina musical de salida de la novela es esta Porque la cortina musical de la entrada justamente es el protagonista masculino Jaime Camil Pero vamos a escuchar un poquito más a Lucero Que estamos haciendo de todo, a ver, Lucerina Si la traemos acá a la Argentina Ay, no me digan que no es hermoso este tema Justamente de las cortinas musicales y escuchar un cantante atrás de otro Acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter Arroba Novela C9 Arroba Novela C9 Ay, ¿qué pasa? Bueno, ya entendí, ya entendí, ya entendí Esta es la cortina musical de La Sombra del Pasado Le dije, mandame el estribillo que es un poquito más up Pero bueno, no, no importa Eso me prometiste Y no me cumpliste porque sos hombre Y yo estoy acostumbrada a que los hombres no me cumplan Es porra Ya entendí la cortina musical de La Sombra del Pasado Tengo que comenzar con Secretos de Novela Contarte todos los secretos Y los adelantos de las diferentes novelas de acá De la pantalla de Canal 9 Acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter Arroba Novela C9 Arroba Novela C9 Claro, eso fue lo que le pasó Metió los dedos Y entonces se le saltó cualquier cosa Entre el clinklin, la cortina musical Y muchísimos, muchísimos Bueno, no podés, pues, no importa Un besito, ya pasó Ahí podés publicar hashtag Mi saludo en secreto Si vos lo querés Vos lo tenés Yo te saludo Hoy le toca a Sandra y a Debo de José C. Paz Voy a tener que empezar a decir más de un saludo Porque con esta publicidad que estoy haciendo De que, no sabés, atormentan, atormentan Yo quiero un saludo, yo quiero un saludo Va a ser un programa de saludos Ahora, seguro que me copian Como me copian todo Bueno, no importa, ya está Estoy, sí, resentida No importa Ahora ya empiezo con este programa Que es Secretos de Novelas Increíbles de la sombra del pasado Por un lado lo tenemos a Cristóbal Que le va a exigir al Donza Que se haga la prueba de ADN Si no se la hace No le va a dar el divorcio Por el otro lado Tenemos a Valeria Que descubre el secreto de su madre Ya les dije Tanto va al cántaro a la fuente Que al final se rompe Y Severiano Que está entre la espada y la pared Alguien lo puede mandar Sí, sí, colgarle Que tuvo que ver con la muerte de Abelardo La tarde recién comienza A prepararse unos ricos mates Que yo vuelvo en un ratito Nada más Con más Secretos de Novelas Y ahora sí Los adelantos de lo imperdonable La Benjamina de la tarde Por un lado lo tenemos a Martín Y Emiliano Que están retándose a duelo mutuamente Sí, porque uno le dice Me quitaste el amor de Verónica Lo que dice yo ¿Qué tengo que ver? Ella eligió Después en Mina Escondida La tenemos a Nancy Llaga Que escucha Que si Pablito El pintor El artista Vuelve por Ana Perla Manuel Lo va a matar Y Martín Le dará una oportunidad A nuestra Verónica A nuestra protagonista femenina Para que se salve Para que se salve de él Para que se salve de la venganza Sin decírselo ¿Entenderá ella? ¿Qué hará? ¿Aceptará? ¿No aceptará? Momentos de tensión En esta novela Que recién comienza Y ya que les hablé De nuestra protagonista femenina Ana Brenda Contreras El secreto tiene que ver con ella Te lo cuento en la otra cámara Puedo asegurarles que la pareja Ese matrimonio de Ana Brenda Contreras Con Alejandro Amaya Llegó a su fin Fin, fin, punto, 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 fin Infinito Sí Estos chiquilines que en el 2013 Se casaron en Las Vegas Ya se casaron en Las Vegas Pedro, viste que dicen Que lo que pasa en Las Vegas Sucede en Las Vegas Queda en Las Vegas Y ahí quedó Para fin de ese año Más o menos Para el 20 y pico de noviembre Tenían organizada La festichola La fiesta religiosa La ceremonia religiosa Pero Según a mí me contaron Me lo aseguraron Yo no lo podía creer Resulta que El chiquilines este Sí Así, muy lindo Muy buen mocito El torero Torero El torero Sí Lo encontró Otra, ¿eh? Lo encontró Una situación comprometida Con otra, querido En la fiesta De despedida El soltero Para mí que se tomó Pecho a la fiesta Y dijo No, yo sé que Despedida es soltero Yo quiero seguir soltero Y siguió soltero Medio que sí Que no Que volvían Que no volvían Ana Brenda Hizo todo el esfuerzo Pero no pudo superar La infidelidad Cuando empezaron A grabar Lo imperdonable Medio que Habían vuelto También Pero no No, no, no Y el último 9 julio Fecha patria Para los argentinos La independencia Y ellos también La independencia Porque firmaron El divorcio Tenemos a Alejandrito Que está contento Con la firma El divorcio Porque ya tiene pensado Casarse con Una novia Barbie Que tiene nueva O sea Ya está Ya se olvidó Ana Brenda Ya se olvidó Que la encontró Con el otro Son Son Ustedes son terribles Bueno, mira Mejor Quédate ahí Porque yo vuelvo Un ratito Con más secretos de novelas Son secretos de novelas Ya estamos listos Estamos disfrutando Del combo de novelas De comedias Y se vienen los adelantos De mi corazón Es tuyo Enrique ¿Se está haciendo el loco? ¿Está loco? ¿O es una estrategia Nada más que para hundirlo A Fernando? Por el otro lado La tenemos a Isabela Nuestra villana Que está como hot ¿Viste? No se decide Entre los músculos De Johnny No, ninguno de ustedes Olvídense Y el doctor Ángel Se hace así Con las tutucas Toda encima Que le hacen así Ay, me da un asco Que no te puedo decir Bueno, no importa Con los de Johnny Los músculos de Johnny O del doctor Ángel Que es un muy buen partido Y la frutilla de la torta Vamos a conocer El hermano de Pablo El culpable De que a Pablito Pobrecito Se lo quieran llevar A la Argentina Hoy estuvimos hablando De cortinas musicales ¿Quién canta La cortina musical De mi corazón? Yo no dije nada No te pierdas Este capítulo Seguramente Un capítulo Más musical De mi corazón Es tuyo Tarde primaveral De jueves Vuelvo en un ratito Con más secretos De novelas Vuelve Todo lo que das La vida te devuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor También Son secretos De novelas Ya está Ahí está Vienen los adelantos De por ella Soy Eva Tenemos a un Adriano Que le va a pedir a Elena Que quede al frente De Grupo Imperio Mientras él no está Esto va a despertar No solo la bronca La envidia Así de Rebeca Por el otro lado La tenemos a Elena Que dada las circunstancias Que está atravesando Plutarco Lo va a contener Y él Ay pobre Le va a aprovechar Que le presta El hombro Y Adriano Que está en una revolución Viste Con un montón De replanteos Le va a pedir A Paola Cada casamiento Se casará No se casará El hipopótamo De Pamper Ay ya me quería ir No te veo Estoy apurada Estoy apurada Porque mañana es viernes Y ya me quiero clavar El taco a aguja Me quiero ir a A pasear con las chicas Epa ojo Y si estoy apurada Quiero que termine el jueves Mañana llegue a día Viernes noche de chicas Por hoy no tengo nada más Para contar No tengo nada más Para mostrar Me despido hasta la próxima Si Dios quiere Con más Secretos de novelas Besos mil ¡Gracias!